pero ya estaba grabando y lo estaba grabando buenas tardes de Domingo de Agamos el Domingo de Agamos, si no se renazamos, hay en las manos bueno, aquí vamos el Domingo de Agamos es muy maravilloso, ¿verdad? ¿dónde me encuentro? pues me encuentro ya paseando por el jardín de la isla he estado, la mañana la he pasado escuchando misa la misa de Ramos y ahora por la tarde, he comido en un restaurante y he dicho, como si ha sido buen tiempo, yo no me voy a ir me voy a disfrutar del jardín de la isla, hace mucho tiempo y mirad mi outfit primaveral ¿qué os parece mi outfit primaveral? lo he estrenado, voy de estreno, hoy no se me hay las manos bueno, pues ya me encuentro aquí, o mi jardín de la isla maravilloso y has venido hace un día totalmente primaveral en Adán pues, pero primaveral, primaveral la gente disfrutando del aire libre obviamente bueno, voy a mostraros cómo están funcionando las fuentes tenéis que visitar Aranjuez durante esta Semana Santa hay muchas procesiones mirad en la Semana Santa de Aranjuez 2022 el horario de todas las procesiones está la de silencio me parece que es el jueves por la madrugada a las doce de la noche de doce a una, yo voy a ver si si logro ir a verla y en fin, hay muchas procesiones en Adánjuez y que puede ser una gran oportunidad para los que estáis en la Comunidad de Madrid y visitar Aranjuez el real sitio de la Comunidad de Madrid la Villa y Jorge hicieron dueño los reyes en la época de Felipe II no, 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 no sé ni lo que digo bueno, voy a desinformarme a mí y voy a mostraros cómo se encuentran las fuentes con aguas bonitas y hermosas bueno, mirad mi outfit otra vez de primavera total le falta la peluquería pero bueno